Un gusto, un saludo cordial a toda la ciudadanía y especialmente a todos los conductores profesionales sindicalizados de nuestra ciudad y provincia. Gracias por la oportunidad de venir a dialogar aquí en este medio de comunicación y transmitir nuestro mensaje como Movimiento Dignidad y Democracia Lista A, que vamos a participar en las próximas elecciones. Bueno, como lo veo que ha venido, solo lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar, abogado, solo preguntarle cómo les ha ido hasta ahora, debe ser una experiencia interesante estar en una campaña, algo más se conoce, algo más, se hacen más amistades, supongo. Sí, sí, doctor. Primero, sabe que luego de salvar varios obstáculos dentro de esta lida electoral, entramos en la recta final en esta semana, nos queda tres días full trabajo, hoy, mañana y hasta el día jueves, que es la campaña. Luego entramos en dos días de silencio electoral y el día domingo primero de mayo, esperamos tener la aceptación de todos los compañeros sindicalizados. Hemos estado recorriendo, luego de una organización minuciosa, con todo el equipo de trabajo de Dignidad y Democracia, hemos estado recorriendo los diferentes sectores de nuestra ciudad. Y visitando a cada uno de los compañeros sindicalizados, hemos tenido una aceptación, nosotros hemos transmitido nuestro mensaje, nuestras propuestas, un mensaje positivo, un mensaje de unidad. Y nuestras propuestas que van a transmitir que queremos un bienestar para todos ellos, se nos ha abierto las puertas de varios sectores, de los compañeros donde hemos llegado. Hemos visto en cierta parte un descuido, a lo mejor de las diferentes administraciones, hay compañeros que necesitan ayuda, compañeros que necesitan una atención prioritaria, son compañeros que a lo mejor tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad catastrófica. Y que el sindicato debe ampliar sus servicios precisamente en el tema de salud. La pandemia nos golpeó fuerte a todos, esos compañeros y muchos de nosotros no podemos acceder a una clínica privada, estamos limitados en el tema de salud. Y nosotros, con Movimiento Dignidad y Democracia de la Salud, es un eje fundamental. Nosotros vamos a ampliar nuestros servicios en el tema de adecuar un dispensario médico gigante, anexo al IES, con todos los servicios, con profesionales en endocrinología, en urología, en cardiología, con consultorios médicos en lo que tiene que ver al laboratorio, odontología, ampliar ese consultorio. Y además de todo este dispensario médico, nacen los programas de atención constantes, nacen las jornadas médicas, vamos a hacer brigadas médicas para visitar a estos compañeros, aprovechando esta línea, tenemos que hoy, martes y mañana miércoles, vamos a hacer jornadas médicas en el Colegio de Médicos, en la Avenida Universitaria, cerca de la Puerta de la Ciudad, de 9 horas a 16 horas, totalmente gratuitas para todos nuestros compañeros sindicalizados. Y les hago la cordial invitación para que asistan, van a ver profesionales de la salud. Y vamos a dar aquí una muestra, una cápsula de lo que podamos hacer. El sindicato es una institución grande, enorme, que puede ampliar mucho más los servicios. Hemos, en esta línea hemos dicho, hemos conversado dentro del equipo de dignidad y democracia, que podemos establecer un fondo de ayuda, un fondo económico, un fondo solidario, para llegar hacia estas personas que más lo necesitan, estos compañeros sindicalizados. El sindicato debe cobijarlos a todos estos compañeros con sus servicios, con su red múltiple de servicios. Ha sido para nosotros, especialmente para mí, una experiencia grande, el recorrer diferentes sectores que territorialmente aquí en la ciudad de Loja no los conocía, acceder a ciertos sitios que a lo mejor incluso tenemos que llegar caminando. Pero hemos visitado compañeros, nos han recibido con las puertas abiertas, tienen la esperanza de mejores días, que el gremio los va a cobijar. Y nosotros hemos transmitido ese mensaje positivo de unidad y esperamos el domingo tener la aceptación de todos ellos. ¿Usted habla de personas jubiladas? Sí, sí, personas jubiladas, compañeros jubilados que ya tienen su edad y que lamentablemente yo creo que, a lo mejor por desconocimiento, no ha accedido a parte de los servicios en tema de salud que tiene el sindicato. Pero más allá de eso, yo creo que el sindicato debe ponerse y mirar con empatía a esos compañeros y llegar hacia donde ellos están. Eso vamos a hacer mediante brigadas médicas. Para mí, en lo que he recorrido, es fácil ver y decir, vamos a cobijar a todos sus compañeros, vamos a llegarlos, porque el sindicato es una potencia como institución, se hace grande del aporte de todos los que hacemos el sindicato y debemos transmitir esa potencia a los compañeros a través de cobijarlos, con planes de bienestar, de seguridad social, para que tengan una vida digna ellos. Yo creo que lo podemos hacer con nuestro plan de salud y vamos a llegar a ellos. Y hubo entonces respuesta. Es decir, hay gente que dice, se fía de ustedes. Dice, ¿ustedes sí pueden hacerlo? ¿O les recriminan y dicen, no tenemos confianza, siempre nos ha fallado, en el sindicato nos han mantenido abandonados toda una vida? Algo así debe ser igual que la campaña, como es la campaña de los políticos, políticos tradicionales. Mire, nosotros tenemos una ventaja, que la experiencia que tenemos al frente como conductores profesionales, sumado a la experiencia como dirigentes en el mundo del transporte y formado de un gran equipo de trabajo que está al frente del movimiento Dignidad y Democracia, hemos estructurado nuestro proyecto en propuestas, en planes que son viables, no demagógicos, y que se afirma en una base de conocimiento del trabajo realizado por el ingeniero Óscar Muñoz. Como profesional he visto este trabajo, he visitado las instalaciones, lo que se ha construido físicamente, a lo mejor ha faltado un poco de difusión, de comunicación de estos trabajos realizados, de esta obra, pero nosotros, con esa base firme, hemos delineado un plan de trabajo para los próximos cuatro años, y el momento que comunicamos nuestro mensaje a los compañeros, ellos lo aceptan, lo acogen y confían en nosotros. No he estado antes en esta lida electoral, muchos de los que estamos dentro del movimiento Dignidad y Democracia, del equipo de trabajo, somos nuevos, pero yo creo que con la base que tenemos y la experiencia del ingeniero Óscar Muñoz y de algunos otros profesionales, vamos a desarrollar un buen trabajo, nuestras propuestas son buenas, nuestro plan de trabajo es bueno, que incluso otro movimiento que está en disputa con nosotros también ha copiado nuestro plan de trabajo y lo está replicando. Entonces, creemos que son viables y la gente ha tenido, ha aceptado estas propuestas y nos ha apoyado, nos ha respaldado, nosotros estamos caminando firmes, vamos a dedicarnos esos tres días a seguir en territorio transmitiendo el mensaje y esperamos, como le digo, tener la aceptación el día domingo y comenzar a trabajar ampliando los servicios del sindicato. Tenemos una base firme en lo que le digo en el tema de educación, tenemos también lo que es vivienda, otro eje fundamental y otro eje fundamental es la educación. El plan de vivienda, nosotros hemos conversado que vamos a hacer un plan agresivo, un plan masivo de vivienda, adquiriendo terrenos, urbanizando, haciendo un plan de ahorro para el conductor para que pueda acceder a esta vivienda, departamento o lote, eso es algo que siempre los conductores en su trabajo se plantean objetivos. Yo trabajo para bienestar mío, sí, pero nosotros también vamos a trabajar para bienestar de él y para bienestar de su familia. Nos interesa la familia del conductor, el sindicato tiene que cobijar al conductor y a su familia, esa parte nosotros estamos enfocando y queremos llegar con ese mensaje. A través de la educación, a través de la vivienda, vamos a proteger a la familia del conductor. ¿Y qué es lo que más pega ahí? Porque eso le van a estar escuchando los políticos para ellos también ofrecer. ¿Qué más pega dentro de las ofertas que se hacen en campaña? Porque usted ya detecta las necesidades, o sea, es cierto, pero verá que no siempre armonizan las necesidades con las exigencias. Entonces, yo he visto en el mundo de la política, he visto, yo he conocido un prefecto que hacía canchas donde no había gente. Dice, ¿y por qué hace cancha? Es que me la pidieron, me pidieron, y una, dos, tres personas le pedían una cancha. Entonces, íbamos y conocíamos cómo los chanchos dormían, hay calientitos en el cemento, y se gastaban ingentes recursos, y ahora pues solo son malezas, no hay canchas, entonces hay que tener cuidado en eso. Una cosa es lo que la gente pide, y otra cosa es lo que hay que darles. Mire, lo que más he sentido yo en estos recorridos que hemos realizado, es que la gente cree en nuestro mensaje, ha visto nuestro trabajo de años como conductores, y nos cree las propuestas, ha aceptado nuestro plan de trabajo, y esa credibilidad yo creo que nos hace a nosotros pensar en que vamos a estar en los próximos cuatro años administrando el sindicato conjuntamente con el ingeniero Óscar Muñoz y el equipo que está engrandeciendo Dignidad y Democracia Lista. Nosotros en el tema hemos vivido diariamente como conductores, cómo somos muchas veces marginados, cómo hemos tenido muchas veces a lo mejor los peores servicios se nos ha dado en el tema de salud, entonces hemos decidido que eso debe mejorarse sobre lo que está construido ya, sobre lo que está realizado, eso hemos estado transmitiendo a todos los conductores, hemos tenido la aceptación necesaria y estamos conscientes y firmes que con el sindicato construido o con el sindicato convertido en un verdadero portafolio de servicios para los socios sindicalizados, vamos a llegar a ellos y aquí todos los conductores van a ver una casa donde realmente con puertas abiertas donde ellos pueden llegar, donde pueden ocupar los servicios y tener los beneficios que esperan del gremio, un gremio que debe ser de defensa de nuestros derechos de defensa, de todo el sistema que ellos tienen, el sistema tanto económico como social, un gremio que debe hacer brillar esa defensa para todos ellos. Hemos hablado también de los proyectos que tenemos en el tema de asesoramiento jurídico para todos los conductores, asesoramiento también a través de la capacitación constante en temas financieros, capacitación en temas legales, capacitación en temas de servicio al cliente, en temas de leyes de tránsito, esa capacitación que debe llegar al conductor para que pueda defenderse, pero también a través de un departamento jurídico que esté las 24 horas asesorándoles para que no sean víctimas, a lo mejor de una u otra, de un u otro malentendido por parte de agentes de control o de autoridades y a lo mejor tengan que pagar onerosas cantidades de dinero en el tema de leyes de tránsito. Todo ese asesoramiento lo vamos a hacer realidad. Conocemos en el campo que estamos pisando, a mí como chofer profesional, me gusta hacer lo que estoy haciendo en estos momentos y pienso dar toda mi experiencia para trabajar por la clase del volante. Estamos seguros que va a llegar nuestro mensaje a todos los compañeros sindicalizados y de una vez por todas vamos a dejar nosotros como conductores de ser siempre esos entes relegados y vamos a ser el gran equipo de trabajo en conjunto para poder velar por mejores días por nuestros agremiados. ¿Usted es un hombre de palabra? ¿Lo conocen ahí a usted? Por eso es que ha tenido algún importante respaldo, se podría decir así, porque por la experiencia en la cooperativa de transportes Loja o tiene alguna otra trayectoria. Mire, mi trayectoria es en la empresa, en la cooperativa de transportes Loja, como conductor y como dirigente muchos años, alrededor de 13 años. Hemos hecho lo que siempre hemos planificado y hemos transmitido a nuestros compañeros, lo hemos cristalizado y eso ha visto la gente muchas veces en nuestros recorridos, nos ha dicho que hemos formado un gran equipo con el ingeniero Oscar Muñoz y los demás profesionales que están dentro del Consejo de Administración. Esperamos todo esto replicarlo, porque nosotros lo que la gente nos conoce que lo que enunciamos, lo que mencionamos, lo que transmitimos, lo hacemos. Tenemos las herramientas para trabajarlos y vamos hacia allá, vamos a la concreción de los programas de vivienda, de educación, de salud. Esto vamos a ser un sindicato grande para todos. Muy bien, abogado. Yo estoy seguro que conversando con la gente, discutiendo en estos, así al más alto nivel, las campañas electorales. Deberían ser un ejemplo. Usted se propuso eso desde el comienzo, que iba a ser una campaña edificante, que no iba a ser insultante. Sí, sí, yo creo que más allá de la, más allá, doctor Freddy, y compañeros conductores que nos escuchan, esto de la campaña electoral es temporal, y nuestro mensaje siempre ha sido propositivo, positivo, nuestro mensaje siempre ha sido de diálogo, de comunicación de proyectos, y sí quisiera dejar en claro, doctor Freddy, como conductores profesionales, todos nos merecemos, y hago un llamado a los candidatos de los otros movimientos, sentémonos, tenemos tres días, sentémonos en una mesa, y digamos nuestras propuestas, planteemos al gremio, a todo el gremio de conductores, nuestros proyectos que tenemos, hagamos un debate, caminemos hacia allá, puede ser hoy, mañana, o el día jueves, para que el conductor, demos ejemplo a las demás, a las demás clases, demos ejemplo a los políticos tradicionales, que vean, en la política que practicamos los conductores profesionales, algo positivo, vamos a un debate, donde estemos, nosotros como, como aspirantes a la Secretaría General del Sindicato, de los tres, de los tres movimientos que estamos calificados, sentemos en una mesa y debatamos, pongamos las propuestas sobre el tapete, lo que vamos a hacer del sindicato en los próximos cuatro años, y dejemos que nuestros compañeros decidan con quién quieren caminar, hacia dónde quieren ir. Dejo planteado por este medio de comunicación, mi pedido que debatamos, con altura, con educación, con respeto, yo creo que todos los conductores profesionales, nos merecemos ese mensaje, de parte de los que estamos de candidatos, y esa es mi propuesta, que la vuelva a enunciar, debatamos compañeros, que están aspirando a la Secretaría General del Sindicato de Choferes, tenemos tres días para hacerlo, fijemos una hora y fecha, y estamos ahí, ese es un pedido, para todos los candidatos, los compañeros conductores merecen, escuchar nuestras propuestas, nuestras opciones. Entiendo que no hubo respuesta para el, como yo nunca soy muy partidario de los debates, más bien participo de la conversación que hay que desarrollar, porque este eufemismo, así nada más solo decir debate, la gente cree que hay que atacar, porque hay que intentar agredir al otro, para demostrar que yo sí soy un gran líder, yo soy más fuerte, pues a veces yo les he invitado a conversar, incluso charlar, si es posible, para, como lo hace usted, bueno, en sus espacios que, que han podido reservar, para poder conversarle a la gente, de lo que, de lo que están pensando hacer en el, en el sindicato. Yo le decía, yo recuerdo que, ingresaba a este sindicato, cuando salí a la cárcel, y le tengo un enorme cariño, ¿no? Fíjense, la gente no, no, no sabe, por eso creen que, que sí que no nos da, yo le tengo un enorme cariño al sindicato, desde la experiencia en la cárcel, cuando, este entrañable, amigo, hombre, que no lo olvidaré, fíjense que yo no le tenía mucho afecto, no éramos amigos con el señor, Jorge, Jorge, era su, 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 era él, ¿no? Jorge era su, enterándose de que, no permitían mi, mi, mi presencia, el persecutor, hombre, inquisidor, que le fastidiaba mi presencia, en la villa de los choferes, que hay en la cárcel, entonces, conocedor de que, se hacían gestiones, para que me muevan, a los pabellones, de alta peligrosidad, en loja, y en se mueren la risa, así es, el, la maldad del ser humano, ¿no? Resulta que no hay, pues, en la cárcel, no hay, pero me han puesto ahí, pues, en, en la villa de los choferes, y pasaba ahí, entonces, don Jorge Erazo, se entera de esto, y envía una carta, una carta muy sentida, que no, no, no la puedo encontrar, y fíjense que encontré, unas tarjetas, que quiero compartirles, la próxima semana, con, con ustedes, unas tarjetas, que, que ya van a ver, de qué se trata esta tarjeta, es una tarjeta que, diaria, eh, escrita a mano, que, que había llegado a la cárcel, esta carta, eh, no, no, no puedo, porque, el uno se llevaba cartones, las fotografías, eh, materiales, tantas cosas, bueno, libros, me regalaron más de trescientos y pico de libros, casi su mayoría quedaron en la cárcel, eh, yo doné ahí esos libros, y, bueno, Jorge se entera de eso, y como respuesta envía esta carta de rechazo, de protesta, amenaza, con todo eso, y encima me envía una cafetera, de esas industriales, enorme cafetera, flamante, envía una cocina, de paquete, y envía una refrigeradora de paquete, fíjense esas cosas prodigiosas que solo hace Dios, como utiliza a los hombres como instrumento, eh, querido abogado, fíjense como no voy a recordar, como no van a recordar mis compañeros, cuantos estarán usufructuando, a lo mejor todavía de eso, cuantos se habrían beneficiado, eh, mi, mi, mi presencia que, que siendo corto, tres meses en realidad es una eternidad en la cárcel, eh, sirvió para que se mejore eso, imagínense la cocina quedó con, con cocina nueva, quedó con refrigeradora nueva, quedó con una cafetera nueva, y yo no sé si hasta televisor, porque eso era prohibido, pero pese a que si había televisor ahí, nunca hubo tiempo para ver la televisión, pero, o había tiempo, por eso es que cuando entré, la gente me recibía, porque habían visto en la televisión, y ahora ya me veían adentro, no me veían en la televisión, ahora me veían adentro, entonces yo le tengo un enorme cariño, y empecé a frecuentar este sindicato, yo le decía al doctor Iván Lueña, este, si ustedes deben creer, esta institución es como un ministerio, es tan grande, es tan útil, es tan portentosa, es tan, es tan bonita, es tan servicial, es tan solidaria, te tiene, tiene esa, tiene esa característica, esa, esa imagen de una institución solidaria, por eso llegué, y yo también involucrarme a quererla, no, no soy, no soy sindicalizado, para no quitarles el, el cupo a otros, pero, pero como la quiero, y yo creo que, cualquiera que llegue ahí, deberían responder a esta institución, y mantenerla a ese nivel, como, como, como yo la concibo, señor abogado. Mire, sus palabras, lo han dicho todo, yo, guardo un enorme aprecio para el señor Jorge Geraso Ledesma, tuve la oportunidad de, de conocerlo, y él dejó su legado, dejó su legado, que se lo ganó, y parte de eso, lo vamos a replicar, en nuestra administración, tengo una imagen del señor Jorge Geraso Ledesma, y es, los masivos, planes de vivienda que hizo, las lotizaciones, masivas, vamos a replicar, esos agresivos planes de vivienda, en nuestra administración, mis respetos para, para esa, para don Jorge Geraso Ledesma, tuvo su tiempo, y, y hay que extraer todo lo que, lo bueno que él dejó. Exactamente. Entonces, dentro de eso, yo creo que como conductores profesionales, las diferentes, en administraciones que han pasado, hay que respetar, hay cosas que a lo mejor, como seres humanos, no, no estamos de acuerdo, pero, mi respeto para el legado que dejó don Jorge Geraso Ledesma. No, pues, solo me faltaba decir, que, ese legado, deben aprovecharlo, los familiares, a quienes cada vez que me encuentro con uno de ellos, yo también le rindo homenaje de absoluta gratitud, por todo lo que se vivió ahí. Agradezco, señor abogado, despídese, por favor. Gracias, doctor, por la, por la oportunidad nuevamente, quiero dejar mi mensaje a los compañeros conductores, decirles que, nuestra propuesta es trabajar por ellos, por su familia, trabajar por un sindicato humano, solidario, donde haya una verdadera defensa de los derechos. Creemos más allá de nuestro trabajo, tenemos la firme convicción y esperanza de que, con nuestro equipo de trabajo, con el ingeniero Oscar Muñoz, el movimiento Dignidad y Democracia, lista A, vamos a tener el respaldo de todos ustedes, compañeros sindicalizados, lo esperamos eso, y siempre les dejo mi mensaje de optimismo, y de buenas vibras. Yo sé que vamos a llegar, y conjuntamente con ustedes, vamos a hacer un sindicato más grande.